En las alcaldías y concejalías es el cantón Montecristi, el cantón Jaramijó y el cantón 24 de mayo. ¿Se mantiene el tema de los que se eligieron en primaria? ¿No hay ningún cambio para la ejecución? Bueno, salvo excusas, declinaciones que se hayan presentado, que tienen que ser legalmente reemplazados, bueno, esperemos que todos gocen, en caso, por ejemplo, del compañero Gerardo Delgado, se va a dar por una situación extraordinaria, una suerte de... así se denomina, las personas pueden aceptar, pueden declinar y si no se presentan se consideran abandonos, pero la norma permite electoral en estos casos reemplazar. En el caso del compañero Gerardo Delgado, una vez que el día de hoy no se va a poder, lamentablemente, no se va a poder dar su confirmación, las dos organizaciones políticas, porque en Manta tenemos alianza con el momento sin Podemos, tenemos que presentar un reemplazo para encabezar uno de los distritos urbanos del cantón Manta. Todavía no está definido, en los próximos días tomaremos esa definición y lo haremos público de manera inmediata. ¿En cuanto a su reelección, considera que hay mucho que hacer todavía para Manaví con los proyectos que se estén ejecutando? Siempre hay mucho que hacer, pero hemos avanzado de manera histórica en vías, puentes, sistemas de riego, en proyectos sociales y seguiremos trabajando siempre. Desde el compromiso ineludible, desde el compromiso exclusivo de honor y amor por todo Manaví, trabajando por todos los manavistas, de manera especial por aquellos más pobres, de manera especial por nuestros hermanos del campo, por nuestros hermanos del sector rural costero, nuestros pescadores, nuestros agricultores, nuestro sector productivo de la economía popular y solidaria, los artesanos, por los más vulnerables, vamos a seguir trabajando con la misma mística vocación de servicio de siempre. ¿Qué análisis le da el respaldo de la ciudadanía? Bueno, muy contento de la confianza, muy contento del optimismo, la alegría, que a su vez nos compromete a seguir trabajando como que si no tuviésemos un solo voto. Esto se trata de una campaña digna, de una campaña limpia, de propuestas como lo fue la anterior y ahora con mucha más experiencia y con mucho más compromiso que se enriquece día a día por nuestros hermanos más vulnerables, de manera especial, donde están las competencias de una prefectura, es atender el desarrollo rural integral con vías, puentes, sistemas de riego, con apoyo a la producción. Perfecto, después que se hizo la primaria de asistir subimiento a partidos políticos, ¿viene a ser hoy día la aceptación en el Consejo Nacional Electoral? Esto es una de las etapas del calendario electoral, la aceptación de manera presencial y luego vendrá a partir del 22 de agosto hasta el 20 de septiembre el periodo de inscripción de las candidaturas donde habrá que adjuntar, aparte de los requisitos de ley, nuestros respectivos planes de gobierno.